Otro rojo y lo de huellas. Lotus hasta acá es la revelación. Lo que sucede es que no se sabe hasta qué punto hay que darle tanta importancia a lo que se vio en pretemporada, ¿no? Siempre sigue siendo muy relativo este tema de los estrellos porque no sabemos en qué condiciones se anda. Si el auto está en reglamento, los chases siempre pesan 50 kilos menos de lo reglamentario y se los va lastrando. Pero si vos salís a andar sin lastre, puede hacer tiempo mucho más rápido que lo normal. Y esto también te puede confundir. ¿Hasta dónde se puede permitir Ferrari decir no vamos a estar en el podio, teniendo en cuenta que, por todos los logros, tiene un público muy amplio? ¿Cómo puede decir ya una marca no vamos a estar en el podio? Bueno, un poco es admitir la realidad y otro poco es porque para lo que quiere hacer Ferrari, que es vender autos, no necesita andar en el podio para seguir vendiéndolos. Hablando de Ferrari, una máquina infernal que se nos viene, ¿no? Claro, porque vos ya me quitaste la sorpresa. Yo pensaba que quedaba un poquito aquí en el principio, pero ya dijiste lo que es. Porque ya lo vi en la apertura y digo, mami. Se posionó, se dejó llevar. Vamos derecho entonces al tape, la nueva F12 Berlinetta de Ferrari, el nuevo modelo de la casa italiana. Se presentó la semana pasada en Ginebra y estas son las primeras imágenes de este auto fantástico. El auto más potente que hizo Ferrari nunca desde que comenzó a vender auto de serie allá por 1947. Motor V12 de la vieja tradición Ferrari, hace 60 años que hace este tipo de motores, 740 caballos de fuerza. Nunca un motor de serie de Ferrari tuvo tanta potencia. Mami, está como un Fórmula 1 prácticamente, un poquito menos, ¿no? 340 kilómetros de velocidad máxima. No, genios. 0 a 100 en 3.1, 0 a 200 en 8.5. Una barbaridad a la cual colaboraron los pilotos de Fórmula 1, tanto Fernando Alonso como Felipe Massa, para ponerlo a punto y en el desarrollo. Carrocería de Scaletti, una serie de detalles técnicos muy interesantes en el chasis, a partir del grip aerodinámico, a partir de la refrigeración de los frenos, de toda la electrónica, de lo que es la gestión normal de un auto de este gran porte, que por supuesto tiene un precio acorde, ¿no? ¿Cuánto se calcula? No se reveló completamente, pero yo creo que estamos alrededor de los 300.000 dólares, que es lo que más o menos va a costar este auto. ¿Cuánto va a haber? Siempre se produce 4.000 por año. ¿4.000? Mamita, ¿reemplazará la 599 GTB? Exactamente, esta es la de Fernando Alonso, probándola, reemplaza la 599 GTB, la 458 Italia, que va a seguir siendo el modelo de carrera de Ferrari y se va a seguir produciendo. 4.000 autos, fabrica Ferrari más o menos año a año, el 60% de la producción lo vende en Estados Unidos. Increíble. Mamita, gracias porque es una joya como siempre, como la que nos trae Pablo. Un día le van a tener que regalar uno, porque nos mostró varios, la verdad. El señor Ferrari, por favor, es el que siempre trae los informes. O una invitación, algo, pónganse las pilas. Bueno, vamos a hacer el primer contacto con Córdoba, con Villa Carlos Paz. Está Pablo Mereles para la presentación del equipo oficial Renault del SuperTC 2000. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. Leo Pollo, buenas noches a todos. Estamos en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. A diferencia de Buenos Aires, acá no llueve. Cayeron algunas gotitas alrededor de las 7 de la tarde, pero después el cielo se despejó, jugó a nuestro favor, y eso genera que estemos en las instalaciones del equipo Renault Low Jack Team de SuperTC 2000. Un SuperTC 2000 que presenta novedades esta temporada, entre ellas la más relevante que tiene que ver con los motores V8. Los motores V8 van a empezar a rugir el miércoles a las 2 de la tarde en el Oscar Cavalente de Altagracia, escenario de la primera fecha del SuperTC 2000. A ver, Pablo... Muchachos, les digo, hay mucha expectativa. A ver, danos un pantallazo, en un ratito vamos a volver para ya charlar con los protagonistas, pero para ver cómo está el clima, cómo está el ambiente, qué es lo que tienen preparado. Pantallazo y vamos a volver enseguida. A ver, Pablo, mostranos. Mirá, te vamos a dar un pequeño pantallazo porque tenemos dos joyitas detrás de Marcelo en cámara y hay protagonistas, hay muchísimos protagonistas. ¿Quieren ver la joyita que ya las adelantamos? Dale, dale, dale. A ver, pero un pantallazo rápido, dale. Me parece que escasea, pero un pantallazo, un pantallazo. A ver, Marcelito, un pantallazo. A ver, a ver. Bueno, a Leo Monti, Seximo y junto a Bichín Rosso. Y ahí vemos el Renault despacito, no descubramos todo. Leo Pollo Monti haciendo las veces de una promotora. Que hoy acá, lamentablemente, no creo que lleguen. Bueno, dígale a Monti, de parte del Pollo Álvarez, que me consiga algo, por favor. Vamos a ver los autos, pero aunque sea una mujer quiero ver. Después el corte igual, ¿eh? Dale, ya volvemos, Pablito. Ahora estamos con toda la presentación del equipo Renault. Dale, ahora volvemos. Vamos a hacer una pausa. Dale, ya volvemos. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablito. Y enseguida volvemos con mucho más de lo que se nos viene, que es el Super TC2000. Y cuando volvamos a la pausa, lo tenemos aquí sentado a Caíto Rizzati, el único piloto que sabe de lo que se trata la potencia de lo que se viene. Dale, ya venimos. Pausa. En Sigue Girando, las noticias más importantes, más salientes de las últimas horas en el automovilismo. Se va armando el callejero. Desde el viernes comenzaron a montar el circuito para el Gran Premio de Buenos Aires, que se disputará el próximo 1 de abril. El trazado tendrá 3.080 metros y se desarrollará sobre la Avenida 9 de Julio, Diagonal Norte y la Avenida de Mayo. Turismo Nacional, clase 2. El dominio fue absoluto para Juan Pablo Koch en la primera fecha del año de la clase 2. El misionero se llevó todo de la plata. Pole Position, serie y competencia final. Segundo fue Matías Machuca. Y tercero, Tulio Badraco, otro misionero. Super TC2000. El brasileño Carlos Cacabueno lucirá el número 16 en el Ford Focus del equipo PSG 16 Team. El número correspondía a Bebu Gironami, pero accedió al cambio en memoria del recordado Guido Falachi. En tanto, Gironami tendrá el 9 en su Peugeot 408. ¡Suscríbete al canal!